El Patronato de Asistencia Social de la Secretaría de la Defensa Nacional le invita a su tradicional bazar navideño que abrirá sus puertas del 3 al 10 de diciembre de 10 de la mañana a 7 de la noche Originales artículos navideños dulces, regalos, rifas y muchas sorpresas más como siempre en la Avenida Industria Militar 1053 frente al Hipódromo de las Américas ¡Lo esperamos!